No te vayas que sin tus caricias ¿Para qué la vida? ¿Para qué cantar? Si bien sabes que con solo un poco Yo me vuelvo loco con lo que me das Soy un ciego, vivo de limosnas Pero si me tocas, soy feliz de más Si quieres ahora, ¿por qué no te vayas? Me convierto en nada para no escorbar No hagas caso Si te dicen mal, acórtame las alas Que no quiero volar Si quieres ahora, niña amada A mí ya soy lo que me pidas Pero junto a ti Pero si te marchas Que en esta noche negra Me convierta en piedra Si quieres ahora, ¿por qué no te vayas? Para no sentir Si quieres ahora, ¿por qué no te vayas? Me convierto en nada para no escorbar No hagas caso Si te dicen mal, acórtame las alas Que no te vayas Que no quiero volar Si quieres ahora, niña amada, niña amada Soy lo que me pidas Pero junto a ti Pero si te marchas Que en esta noche negra Me convierta en piedra Para no sentir No sentir No sentir No sentir Gracias.